Te alabamos Yeshua HaMashiach, gracias por tu inmenso amor. Que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición 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 Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición 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 Amor